En la reunión desarrollada el jueves 21 de abril, quedó pendiente el tema del presupuesto participativo. En esta, además se acordó que se buscaría la forma legal de dejar sin efecto el convenio firmado por el alcalde de Girón y la CTE para implementar los radares en la jurisdicción de la vía estatal de este cantón. La nueva reunión se cumplió el jueves 28 de abril en el Salón del Pueblo desde las 14 horas. Inició con la lectura del acta de la reunión anterior, pero por lo demorado se criticó este paso y pidió que se vaya directo al tema de los radares. En el acta está lo que hablamos, que los radares no van más. Lo que estamos haciendo es dando lectura de lo que resolvimos, que los radares no van más. Se tiene que realizar punto por punto y verificar que cada uno esté de acuerdo. Una vez eso se apruebe entre todos. Más que todo esto de aquí es también un acto administrativo, también hay que ver la resolución que debe ser un acto administrativo. Pero el diálogo subió de tono y el presidente de los barrios, Manolo Oliveros, denunció que le quisieron convencer para que cambie de opinión sobre los radares. El alcalde no desmintió ni hizo comentario alguno sobre la denuncia de Oliveros y cedió la palabra al presidente de las comunidades. Sí, un poquito pedoso de que el señor Oliveros dice que él no se ha querido ir a molestarle, a decirle que se lo haga al otro lado. Sí, verdaderamente, qué pena. Representantes del comité cívico empujaron también hacia el esclarecimiento de este tema. A fin de que la gente no se exalte o los amigos no se molesten y necesariamente por solo expresiones que usted manifieste de que se deja sin efecto ese tema y nos vamos tranquilos. Se evidenció otras opiniones que no se dieron la semana anterior. La responsabilidad de los concejales es legislar y fiscales. se dijo y deberían haber tomado acciones al respecto. Ya que hay algo más oscuro todavía, no solamente es el convenio entre la CTE y el municipio, que eso podría pasarse, sino el municipio luego firma con una empresa privada que es la proveedora. Al caso contrario, el municipio no tiene de dónde poner. Y van a dividirse supuestamente las multas, que en cortas palabras serían ganancias. Y por eso la empresa, tal empresa privada, está presionando para que no se dé terminado ese convenio. O hace falta mucho análisis para eso. Señor alcalde, si el pueblo no quiere, pues sea más flexible y entienda que el pueblo no quiere. No se den las vueltas pidiendo autorización a los concejales que no le aprobaron un convenio. Que usted firmó, ya pues convence y vienen por terminado. Por conveniencia del cantón, el alcalde pidió revisar la propuesta en una comisión así a él lo excluyan. Pero no surtió efecto su petición. Volvamos a analizar ese tema, si quiere, sin mí, lo que sea, vuelvan a analizar. ¿Cuál es el tema? Que aquí hay un fondo de 400 mil dólares que es de ustedes. Que es de ustedes. Que se puede usar en cuánta obra que ustedes la necesitan. Si ustedes en esa comisión creen conveniente, bien. Si ustedes dicen a pesar de eso que no, no pasa nada. Porque créanme que yo me siento apenado, es un tema bueno para ustedes, para el desarrollo de Girón. Por alguna circunstancia pedagógica, personal, que tal vez el fallado no se ha logrado. Pero hay una pérdida que vamos a tener nosotros de 400 mil dólares. Que eso es de ustedes, con las vías, para lo que se necesita. ¿Qué está queriendo hacer usted? ¿Convencer a unos cuantos? Porque por ahí también ya se oye que usted es capaz de... ¿Por qué lo estiman? Usted está conversando con la gente de forma privada y su autoridad que se respete. No debería ser. Entonces, no confiamos en usted. Le decimos así, frontalmente. En visto de eso, lo que planteamos es el propio proyecto nuevo. Un proyecto que contemple la seguridad vial, pero de manera integral. Y queremos que eso, usted se atenga y vea usted cómo se hagan y nada más y se acaba. Ok, y vamos a presentarte. Va a dar y se 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 va a dar. Gracias, señor.